Javier Tarazona, Fundarredes. Hoy, sábado 12 de junio del 2021, a las 6 de la tarde, queremos expresar nuestra preocupación por la vulnerabilidad del cual está siendo objeto nuevamente la población del Estado Apur, específicamente en el Ripial y la Capilla. Cuando ha sido conminados a abandonar este territorio, varias de estas personas que están allí fueron retornados de los albergues en Arauquita y del resguardo que estaban teniendo en Saravena y otras poblaciones de Colombia. La población ha sido amenazada en este momento por el Frente Décimo de la FARC, quienes les han combinado a abandonar el territorio, toda vez que se activaría una vez más el conflicto armado por el control de esta zona con las Fuerzas Armadas Venezolanas. Pareciera que el acuerdo, entonces, que se dio hace unos días, llegó a su fin. Pareciera que este acuerdo de retirada y de ciencia del fuego era sólo por la liberación de estos ocho militares que estaban como prisioneros de guerra de este grupo terrorista. Aún mantenemos la petición por dos militares desaparecidos, Abraham Belisario y Dani Vázquez, que están a esta hora desaparecidos y que nada de ellos se sabe desde el pasado 23 de abril. Pedimos en este momento al Comité Internacional de la Cruz Roja, así como también a una misión especial de Naciones Unidas para que pueda hacerse presente en esta zona del país donde lamentablemente pudiera estarse desatando un nuevo conflicto que afectaría a la población civil que está en este territorio. Desde Fundarredes rechazamos la presencia de grupos terroristas en territorio venezolano y sin duda alguna que esperamos que podamos estar libre de esta cultura de la muerte, de esta normalización de la violencia.